Aca abajo, aca abajo, aca abajo, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Un aplauso! ¡Con el marco! ¡Que trao! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! que se quedó por fin a quien suba quien sabe quien suba la usamos para los calzeros seguimos seguimos G G un selfie G vamos allá vamos allá G 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